bienvenidos amigos aquí estamos en la zona de parkour que hemos creado al lleno cósmico y yo bueno este primero haremos un recorrido para que vean cómo ha quedado ahí les dejo me has dicho que es 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 no no ¡No! ¡No! ¿Quieres tú, bis el Tod se te resulta? ¡Suscríbete por todos los días! ¡No! ¡No! Bueno amigos, aquí estamos y comienzan 3, 2, 1, AHORA! No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Algún día te tendrás que caer al tiendo cósmico. ¡Toma! ¡Noooo! ¡Ay, no! ¡Ay, no, mamá! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Estamos súper adelantados! ¡Dicemos que el tiempo corta! específico tenemos mucho de gelir ¿Qué? a ver... ¿qué? 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 ¡Noooo! a ver, a ver... 1, 2, 3, 4, 5! Ahora si te voy a! Huayy, me voy a llamar! Pues quí! Y NOOOOO! ¡Noooo! Llegué otra sala más Mira, mira, mira ¡Noooo! Otra vez Drake Ruelto Taido Llegué otra Ella Amón Ret spending Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!